Buenas noches, esta noche viajamos a Asturias para hacer un plato muy típico de allí, el cachopo. Comenzamos, sartén, en este caso cogemos una mediana si vais a hacer uno o dos, si vais a hacer más, cogeis una pieza más grande, ¿vale? Mitro cerámica, para que lo hagáis todos, temperatura, vamos a poner temperatura media alta, ¿de acuerdo? El 7, ahí, y ponemos el aceite, aceite ponemos siempre, cuando es fritura, un aceite que no sea muy alto, 0,4 o girasol, en este caso yo he elegido girasol, tapamos, cogemos nuestro guisador, asar, freír, ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, por si alguien queda nuevo por ahí todavía, asar, freír, dorar, calentar, chuleta, zanahoria simplemente cocer, en este caso, como nos va a avisar de calor, para freír, solamente el ojico dando vueltas y el cónico a la chuleta, hasta que llegue ahí, no comenzamos nuestra fritura, aparece el símbolo, lo veis, y ya lo dejamos quieto, la rayita roja, cuando llegue aquí avisa, y comenzamos, bueno, cogemos unos filetes de ternera, ¿vale? Fijaros, ingredientes, que le vamos a poner dentro, le vamos a poner queso, el queso le podéis poner lo que queráis, queso de oveja, tranchete, un queso que tengáis por ahí, cualquier queso, yo he elegido esta noche, cuatro quesos, este que venía preparado, que me gusta mucho, y de embutido le vamos a poner jamón serrano, ponemos el jamón serrano, así, bien completito, lo he hecho así en cortecitos pequeños, porque a la hora de cortarlo, que nadie se quede sin jamón, le ponemos el otro trozo encima, de ternera, y ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a pasar, yo lo voy a pasar solamente por huevo, y luego, así, huevo, y ahora lo veréis, y ahora pan rallado, así, también se puede pasar por harina, pero yo para que tenga menos calorías, solamente huevo y pan rallado, ha llegado chuleta, nos avisa, lo callamos, importante ahora, y bajamos temperatura al 5, tapamos, como siempre, ponemos nuestro avisador de nuevo, en chuleta, cuando llegue a los 90 grados, nos vuelve a avisar, fijaros, nos llega a los 90 grados, incluso ya está pasado, y le vamos a dar la primera vuelta, ay, madre mía, qué pinta tiene eso, muy buena pinta, tapamos, ahora, sin tocar temperatura, sin tocar nada, un minutico, y fuera, y luego ponemos el otro, vale, fijaros, ya lo tenemos aproximadamente un minuto, fuera, vamos a sacarlo, mira, mira, qué pinta, Pedro, que sí, claro, ¿eh? ¿seíste? nada, y ahora colocamos el segundo, tiramos la harina un poquito, dentro, ahí, perfecto, seguimos con la misma temperatura, vale, fijaros, ya lo tenemos al final, como veis, siempre, lo hacemos de este sistema, esperamos que llegue al final, y vuelta, vale, este lo he dejado dos minutos, digamos que al punto, un poquitín más hecho, este ya va luego, cada uno, a su gusto, ¿vale? mira, le vamos a dar la vuelta, incluso, para que lo veáis, así, ¿lo veis? un minuto, este dos minutos, y ahora, un tercero, lo hemos hecho igual, pero no hemos puesto intenso, me encanta, en la carne del intenso, es una auténtica maravilla, ¿vale? un poquito más pequeñico, ya no me quedaba más, ahí, por cierto, la temperatura, la he subido al 7, ¿vale? ya hemos terminado, las tres frituras, ¿vale? vamos a ver, el resultado final, este era, digamos, el intermedio, un par de minutos, después de darle la vuelta, aquí lo tenemos, enfócalo bien, Pedro, fijaros, ¿ves? perfecto, está hecho perfecto, bueno, da gusto cocinar en AMC, porque fijaros, un plato, que aparentemente puede ser difícil, aquí es facilísimo de hacer, podemos freír, de 7 a 10 veces, con el mismo aceite, nuestras saltrenes, no llevan ningún antiadherente, ningún plástico, nada de teflón, sartenes de acero quirúrgico, se compra una vez, y son para toda la vida, ¿de acuerdo? bueno, pues, otro plato conseguíos, vamos a seguir haciendo platos, de cara a la navidad, ¿ya? aparte, nuestros talleres de cocina, llamarme, informarse, porque os vais a llevar una sorpresa, chao, buenas noches, ¡go!